el motorland fest en antioquia estuvo lleno de carreras mucha diversión amigos comida y mucho más si quieren saber cómo fue este evento los invito a conocer el motorland fest con luigi travels hola hola mi gente como están yo soy luigi mosquera y esto es luigi travels el día de hoy nos vinimos a el gran evento llamado motorland fest es un evento muy bacano que organizaron acá en caldas antioquia que vamos a disfrutar bastante y la verdad es que el motorland fest momento muy muy bacán muy cerca de la ciudad muy divertido para que participara prácticamente cualquier persona con dos ruedas y muchas ganas de competir y es que en este evento se pueda participar prácticamente en cualquier moto que andar a la calle y eso se los digo porque habían nombres muy curiosos para las categorías como las simponas y bufadoras no soy gorda soy de huesos anchos que es la guerra de las placas y muchas otras categorías en las que se clasifican las motos de calle como las scooter las motos dos tiempos las de trabajo cualquier moto que se tuviera y en la que quisiera participar en este evento realmente ganamos todos los que disfrutamos de este rato agradable por ejemplo una competencia en la que néstor andrés y judy se montaron en sus xr 300 para competir al mismo tiempo en una categoría que era sólo para este tipo de motos y lo disfrutaron bastante en este evento compitieron grandes como mateo moreno y muchos otros competidores de grandes categorías los cuales se le midieron a un círculo en el cual la dieron toda inclusive tuvieron algunas caídas pero fue una competencia muy fuerte este evento estuvo lleno de disfraces, rifas, comida, mucha diversión, de todo hubo acá música, de todo así que si usted no vino que espera para asistir al próximo evento del motor lanfest adicional hubo una pista llamada la uniólo enduro en la que muchos midieron sus límites para pasar por una pista diseñada para motos de enduro en sus motos doble propósito el que estuvo allá se dio cuenta que esto más que una competencia fue un domingo de niños grandes con sus juguetes divirtiéndose en el pantano y sacándonos muchas carcajadas en este vídeo quise mostrarles la experiencia del motor lanfest seguiremos paseando de pueblitos así que suscríbanse, denle like y compartan que esto es WIGIT TRAVELS con suscríbete al canal ¡Gracias!